Bueno mis cabezones, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Mini para el canal En el vídeo de hoy os traigo una guía completa de Clash Mini Como ya sabéis, este juego queda muy poco para sacarlo global Hay mucha gente que no lo conoce, hay mucha gente que tiene muchísimas dudas sobre este juego No entiende de qué va Y en este vídeo os voy a explicar paso a paso de qué va el juego Cómo jugarlo, de qué manera, los minis cómo funcionan Qué son las habilidades que hay dentro de este juego Os voy a explicar todo Quédate en el vídeo para no perdértelo Recuerdo antes que nada de que si eres nuevo te invito a que por favor te suscribas Y dejes un pedazo de like que no cuesta nada y se agradece muchísimo Lo primero que debéis de saber es que en el perfil tenéis los registros de batallas Donde os aparecen todas las victorias o derrotas que hayáis tenido Y os aparece en duro las victorias totales, en contienda las victorias totales Las unidades favoritas que tenéis Y también podéis ver vuestro nivel base de... ¿Cómo os explico yo esto? Esto, bueno, vamos a ver directamente aquí Vuestro nivel base de coleccionista, ¿vale? Que para que no sepa quién es el nivel básico del coleccionista El nivel básico del coleccionista consiste en que puedas desbloquear minis Es decir, cada mini tiene como un rango Un rango de, por ejemplo, legendario, mítico Tenemos varios rangos épicos, como de hiper, especiales, poco comunes Y común, ¿vale? Tenemos varios rangos que seguramente en un futuro, como ya os digo, esto sea grande ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Pues bueno, como podéis ver, para desbloquear ciertos niveles de coleccionista necesitáis nivel ¿Vale? Yo en este caso ahora mismo soy nivel 75 Y el nivel 85 desbloqueo el nivel legendario Es decir, al desbloquear el nivel legendario Podéis desbloquear los minis que hay abajo Como podéis ver, ahora mismo los tengo en negro Entonces no lo puedo actualmente Lo que viene siendo desbloquear Pero estos minis que tenemos a partir de mítico Hacia abajo, pues sí lo podría desbloquear ¿Vale? Pero como ya os digo, lógicamente Pues bueno, tenéis que ir subiendo de niveles Para conseguir ciertos minis Y también, oye, ¿cómo se consigue estos minis? Pues ahí arriba, como podéis ver, lo doradito que aparece Que aparece C9 Pues son como cajas, vamos a llamarlo cajas Donde tú lo vas abriendo Y si tienes suerte, pues te toca un mini O no te toca un mini Ya eso, dependiendo de la suerte de cada uno Y de la probabilidad que tengáis ¿Vale? Aquí chicos, tenemos las maquetas Las maquetas, ¿cómo funcionan? ¿Trix? ¿Qué son las maquetas? ¿Qué es esto? Las maquetas son las skins Yo os voy a hacer un resumen básico No quiero alargar mucho el vídeo Y quiero directamente explicar todo Lo más rápido posible y de la mejor manera Para que os podáis enterar todos bien ¿Vale? Del juego Aquí arriba tenemos lo que viene siendo Como unos cerditos Los cuales tú le das a reclamar Y te vas dando monedas de cristal Las monedas de cristal adornan la galería Bueno, la galería Las maquetas ¿Vale? ¿Cómo puedes adornar la maqueta? Ahora mismo, como podéis ver Lo tengo completo ¿Por qué? Porque me faltan skins ¿Vale? Estas maquetas van en base a las skins Y a los personajes que tenga ¿Vale? En este caso me quedan muchísimo Como espaciales, robóticos Animales, oceánicos Clasmas, cristales Como podéis ver Ya os digo de que Es de los minis que vayáis consiguiendo Poquito a poco Aquí tenemos aspectos Es decir, aquí tenemos todas las skins Que vamos Bueno, que tenemos en el juego Que en este caso la verdad Que tengo bastante pocas Aquí tenemos el apartado de reacciones Que las reacciones se van consiguiendo Con los minis En batallas Etcétera ¿Vale? Las podéis conseguir muy fácil La verdad Yo las reacciones las consigo Literalmente muy fáciles Los avatares Desbloqueando niveles Desbloqueando personajes Desbloqueando copas Llegando a una cierta cantidad De trofeos Etcétera Y aquí los tableros Esto de tableros Si no recuerdo mal Creo que con el mini pase O con la colección de aspectos Pues te lo va dando Poquito a poco ¿Vale? Pero esto es Como ya os digo Poquito a poco Pues iréis desbloqueando Ciertas cositas ¿Vale? Aquí tenemos el apartado principal ¿Vale? Que es la pantalla principal La pantalla base Que esta es la que Cuando ustedes inicie el juego Vais a tener Tricks Explícame Arriba tenemos oro Al lado tenemos gemas Lo normal Aquí tenemos el camino de trofeos Que como podéis ver Ahora mismo tenemos 1730 Y base En base Vais subiendo de trofeos Pues vais a ir alcanzando Pues ciertos objetivos En este caso por ejemplo Cuando llegue a los 1800 Me van a dar un aspecto De pescador ¿Vale? Por ejemplo Vamos a tener una nueva skin Cosa que la verdad Nos va a venir bastante bien En este otro lado Tenemos el mini pase de batalla Que como podéis ver Ahora mismo Pues no he recogido nada Que simplemente Pues haciendo las misiones Que tenéis en el otro lado Vais a ir Subiendo poquito a poco Los niveles del pase ¿Vale? Y vais a ir desbloqueando Muchísimas recompensas ¿Vale? Recuerdo de que el pase También se puede comprar También aquí tenemos Misiones Más Profundas en el juego Para que me podáis entender bien Misiones como más Creadas por el juego No son tan Misiones tan aleatorias del pase ¿No? Sino que son misiones Pues para ir consiguiendo Puntos por ejemplo De príncipe Frangmentos Caballero Que estos fragmentos Os sirven en un futuro Para poder mejorar Esos minis O esos héroes ¿Vale? Como ya os digo Y como podéis ver Pues estas misiones De verdad Que vienen bastante bien Y os recomiendo Que la hagáis Aquí tenemos Las expendedoras Oye Tris ¿Qué son las expendedoras? Las expendedoras Son cajas Donde te pueden Y te puedes ir Desbloqueando Skins De muchísimos Pero que muchísimos Personajes ¿Vale? Como ya os digo Aquí dependiendo De lo que vayas abriendo Pues te pueden tocar Ciertos personajes Como podéis ver O ciertas skins Que tú tengas O no tengas En este caso Si no las tienes Lógicamente Te va a tocar Pues si las tienes No te va a tocar Una skin Que sería una locura Y también podéis Conseguir ciertos personajes ¿Vale? En este caso Por ejemplo Como podéis ver El montapuercos Que no lo tengo Y por ahora Pues estoy preparando Un abriendo cajas Estaros muy atentos ¿Vale? También por cierto Aquí tenemos El apartado de eventos Que ahora mismo No lo puedo abrir Porque necesito 1800 trofeos Que bueno Pues ya después De este vídeo Voy a llegar Para que Simplemente Para que me aparezca Lo de los eventos Porque la verdad Que están bastante bien Os recomiendo llegar Siempre a 1800 trofeos En este otro lado Tenemos casillas mágicas ¿Esto qué quiere decir? Pues cada cierto tiempo Van cambiando El tema De las partidas Es decir Puedes tener Casillas mágicas De zona de descarga De recuperar energía De los minis De curarse Etcétera ¿Vale? Estas casillas mágicas Como ya os digo Os van En la partida Os ayudan bastante Dependiendo de lo que queréis hacer Cuando estéis jugando ¿Vale? Que la verdad Que está bastante bien Aquí tenemos Para elegir el modo de juego Duelo o contienda ¿Vale? Ya si quieres jugar En contienda Vas a jugar con más gente Vas a ganar más trofeos Pero lo que va a ocurrir Es que literalmente La partida te va a durar muchísimo Y en duelo Es una partida directamente Tú contra otro contrincante Y nadie más ¿Vale? Aquí tenemos el club Únete Si no te has unido No sé qué esperas Tío Loco Únete Únete al club Que la verdad Se agradecería bastante Y por aquí por último Pues bueno Tenemos lo que viene siendo la tienda Que bueno Pues tenemos ofertas Recursos Monedas Esto ya pues Simplemente Yo siempre me voy a la parte Está allá abajo Por cierto Que te dan cajas ¿Vale? Como ya os digo En el clan Pues podéis echar partidas amistosas Aquí tenéis los emoticonos Podéis hablar Etcétera Bueno Una vez dicho todo esto Que me he salido del juego Disculpadme A ver Tris Cuéntame el tema de los minis Vamos a ir a lo importante Esto lo voy a hablar lento Pero al mismo tiempo rápido Es decir Con cortas palabras ¿Vale? Tenemos el héroe El héroe es el Luchador principal Para que me entendáis ¿Vale? Donde pues Tenéis que elegir El que os convenga más Os guste más El que sepa que usar más Cada héroe Tiene su habilidad Que como podéis ver Os aparece arriba ¿Vale? Por ejemplo Si vamos a detalles Este héroe tiene dos habilidades Que como podéis ver Es la de magia Y abajo tiene especialista Estas habilidades Como podéis ver Os aparece al lado Un 2 y un 4 Esto quiere decir De que si hay dos Unidades Con la misma habilidad Por ejemplo Especialista O Con la habilidad de magia Lo que va a ocurrir Es que esta habilidad Se activa Y os va a dar Pues La habilidad que ponga En este caso da por ejemplo Más del 50% de daño ¿Vale? Con dos magos Con cuatro magos ¿Qué ocurre? Pues los magos obtienen Más uno de energía Tras activar sus habilidades ¿Vale? Pero también se activa Más del 50% de daño ¿Vale? Se activaría Las dos habilidades ¿Vale? Como ya os digo Cada personaje Tiene una habilidad diferente Yo en este caso Ahora mismo tengo al monje ¿Vale? Mi monje Tiene la habilidad De regenerar Y al mismo tiempo Eliminar los efectos De control cada cuatro segundos ¿Vale? Que está bastante bien Y como podéis ver En los minis Pues tenemos lo mismo Tenemos muchísimas habilidades Que como podéis ver Son muy muy diferentes ¿Vale? Por ejemplo Le voy a dar al pescador Para que veáis la habilidad Que tiene El pescador ahora mismo Tiene la habilidad marino ¿Vale? Consigue dos de energía inicial Con dos minis En el campo de batalla Y con cuatro minis En el campo de batalla Recuperaría Más uno de energía Cada tres segundos ¿Vale? Que la verdad Que está bastante bien Como ya os digo Siempre eso lo tenéis Que tener bastante en cuenta Las habilidades que tenga Cada personaje E intentar hacer un combo Con esas habilidades Y simplemente Cuando vas a jugar una partida Es muy fácil Muy sencillo Esto también lo voy a enseñar Y lo voy a explicar un poquito ¿Vale? Vamos a ver Y os voy a explicar Más o menos Cómo funcionan Cómo funciona el juego De qué manera se juega Y todo ¿Vale? Esto es una vida básica Y de lo más rápido posible Yo no quiero decir Que enseñaros a ser un jugador Pro Y mucho menos Porque yo no soy pro Simplemente os quiero explicar Cómo funciona el juego De qué manera lo podéis jugar Y de qué manera Pues Haceros el juego Más divertido ¿No? Como podéis ver Aquí tenemos Una partida ¿Vale? En esta partida Como podéis ver Tenemos un tablón Para quien no haya jugado El juego ¿Vale? Este vídeo Es para quien no haya jugado El juego Lo vaya a jugar Os voy a explicar ¿Vale? Es como una especie De Clash Royale Que Clash Royale La ha jugado todo el mundo Pero no hay torres Simplemente Es como si Los Imaginaos Que Los En Clash Royale No hay torres Y se tienen que pelear Todos Pues esto es lo mismo Pero la única diferencia Es que aquí hay un tablón Y hay que seguirlo Es decir Tú no puedes poner a un personaje En medio de dos cuadros Tú tienes que marcar el personaje Encima de ese cuadro O donde tú quieras Pero siempre Tiene que estar De encima De ese cuadro Aquí como podéis ver También lógicamente Los personajes Tienen sus habilidades Igual que por ejemplo En Clash Royale En Clash Royale Esa vos era una vez Que muere Invoca a esos sabuesillos Pues aquí por ejemplo El monje tiene una habilidad De que le mete una hostia Y lo manda para casa ¿Sabes? Aquí cada personaje Tiene una habilidad diferente Que como yo os digo Os recomiendo Que la vayáis sabiendo Y vayáis aprendiendo Porque Sinceramente Son habilidades Que Si las sabéis usar Vais a ser una completa locura En este juego Y Pues Para como podéis ver Ahora mismo Acabo de activar una habilidad Oye Dricks ¿Cómo van a funcionar las habilidades? Pues simplemente tú Vas a ir mejorando a ese mini Vas a ir mejorando a ese mini Y tú antes de mejorarlo ¿Vale? Si tú le das simplemente Al apartado de abajo Pues Se os va a desplegar Como tres habilidades Tú ya activas la habilidad Que más te convenga Hay muchísimas habilidades Por ejemplo El esqueleto gigante Que yo he puesto Tiene varias habilidades Una de aturdimiento ¿Vale? De que aturde durante más tiempo Otra de daño Es decir Que hace mucho más daño El P.E.K.K.A. Por ejemplo Tiene una habilidad Que es de hacer Un por dos de daño crítico Cosas que Sinceramente Os van a salir bastante Bastante rentables Así que Tener muchísimo cuidado Y daros cuenta De las habilidades que tenéis Porque sinceramente Las habilidades Os pueden salvar Una partida o dos Incluso la mayoría De partidas de todo el juego Así que nada chicos Espero que os haya gustado Esta guía completa Y de la más rápida Manera posible Espero que Os haya molado el vídeo Recuerda dejar un like Compartirlo Os agradece bastante No cuesta nada De verdad chicos Suscribirse al canal Estamos a puntito De llegar a los 10.000 suscriptores Y de verdad Que os agradecería muchísimo Así que nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Para el canal Adiós ¡Suscríbete al canal!